¡Drasana! ¡Oy! ¿Puedes dar la atención a alguien? ¡Va, va! ¡Drasana, dasana! ¡Ey! ¡Drasana! ¡Ey! ¡Drasana! ¡Sí! ¡Drasana! 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 Mamita, hazme mucho por el lector ¡¿Drasana? ¡Drasana! ¡Drasana! ¡Ay! ¡Ay, no tengo que comer, no puedo comer! ¡Ay, no tengo que comer. ¡Ole, ¿cómo? ¡Yo tengo que comer, no puedo comer! ¡No puedo comer, no puedo comer! Hei, ku takut sekali Tanpa basa basi kau Anggap happy Hei, seputa o malu Tanpa basa basi kau Junge happy kamp với AnASG M 정부 Tiga AnasG ¡Suscríbete al canal!